Queremos ver las manos arriba, queremos que se vea la alegría Que se prende el cerro Eh, 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 eh Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Y toda la bandera, cumbiambera, sonidera, piratera, caguamera ¡Vamos a bailarla! ¡Todo mundo arriba! ¡Los morros gasca! Eh, 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 eh Manos arriba, las manos arriba Toda la bandera, cumbiambera, sonidera, piratera, caguamera ¡Vamos a bailarla! ¡Así la bailamos! Todos los cantanditos de Sal Boys Para Dani, el Jalen Nelis Ya nos acompaña Toluca presente Blazer, Angelitos Famosos El Tabito y el Navas De Tensancos, de Ricos, de Ricos, de Ricos, de Ricos Para ti, mi Jazz, para ti, mi Jadis Toda la bandera Eh, eh, eh Grábale Muñoz Ya nos acompaña Baila el sureño Baila la sureñiza Ya llegó el sureño Eh, eh, eh Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Ya se va bailando la Cholondrina Ya se va bailando el Chaputín Dolorado La Parca Solidera Toluca Organización Rebeldes Ya llegamos Ya llegamos Todos los chapacos elitméticos Toda la banda Ya nos acompaña para los pequeños La timanía Para la Edelmos El regreso de los carnalitos Quisa Luis Ayahil Para Mariglioni San Felipe del Progreso Eh, 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 eh Eh, eh Ya llegamos Vamos a bailarla Toda la danza unida Para Patti Miller Para Chicles Todos los chapacos Más el robot Nos acompaña Toda la revelación Loco MX Carnalitos ¿Qué hacen con nosotros? Eh, eh, eh Eh, eh, eh Ya nos acompaña la gente Sonido Chavitas Ya llegamos Todos los marrocasca Todos los carnalitos Están por las chicas leyes Carnalitos Revolución Que nos acompaña Solo niños besen Solo niños besen A doscientos y chavitas Fantasma Para las pequeñas Para las pequeñas La tomaría la voz Eh, grábale ese on Para los macateros Para dar lechuga Para la macatera Toda la familia Juárez Paña, paña, paña Paña Vamos a bailarla Grábale Muñoz Grábale Muñoz Grábale Muñoz Ya nos acompaña Venga para el ferry Y cumbia para el belly El enamoradito Y todas las pinches comadrejas Desde el lugar es nuestro Ya llegamos Tiene su cima para Diana Ya llegó la nena de Chagulión Desde el Estado de México Que nos acompaña Ya está presente Toda la bandera Las aves negras Disco sax Eh, eh Manos arriba Manos arriba Eh, 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 eh Desde el gocecito del rincón Toda la organización rebelde Ya sea con nosotros Lo unisunt Para Víctor Casey El famoso Fercho Y cumbia para Carlos Así lo baila el Larry Que baile mi Ricardo Allá en el cielo Toda la banda que rifa Eh, 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 eh Grábale Muñoz Vamos a bailarla Se ve con esta Taca, 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 taca No alcanza a ver hasta allá Papacito Ya llegamos Las almas locas Las almas locas Yeah Toda la banda es la huaca Ya llegamos La mueve para allá La mueve para acá Ya llegamos El corazón contigo Unos canaditos Que hizo el Luis Cesar Para Marieloni Siempre con pa' allá Pa' acá Todos los malditos misteriosos Las chicas CFS Ya llegaron Todos los murros MK7 El Escapilice el Oscar El Killer Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Chino Saca las playeras papacito Angelitas Cesar Angelitos y famosos Grábale Muñoz